El personal asignado al Departamento de la Unidad Municipal Ambiental al mando de la licenciada Tania Solano realizaron trabajos de limpieza en todo el recorrido del desfile, cumpliendo la ordenanza del señor alcalde Gustavo Mejía de mantener limpio y brindar una mejor imagen del municipio, Cholomeño. La UMA está haciendo un proceso de antes, durante y después del desfile, creemos en la limpieza, creemos en que tenemos que cuidar el medio ambiente y que la responsabilidad es de cada uno de los ciudadanos, pero nosotros como empleados municipales y como esta nueva administración solicitó el alcalde Gustavo Mejía estamos manteniendo la limpieza de toda la primera calle, decirles verdad que el cambio lo hacemos juntos y que es responsabilidad de todos, es importante también mencionarle que nuestros niños, nuestros jóvenes y todos merecemos vivir en un ambiente limpio y en un lugar agradable. Y es que eso es lo importante porque desde tempranas horas de la mañana ustedes iniciaron colocando también algunos barriles para depositar la basura en su lugar. Desde las 4 de la mañana estamos en la primera calle, limpiando todo lo que se ha quedado del fin de semana, decirle a la población que estamos al servicio, pero que también necesitamos la ayuda de todos para mantener la limpieza de toda la ciudad de Choloma, verdad, decirle también a todos los ciudadanos que el abandono se acabó y que juntos vamos a avanzar todos hacia el desarrollo. Brindando siempre esta mía extra con todo su personal. Así es, el alcalde Gustavo Mejía así nos solicita respuesta inmediata y siempre dar el tiempo extra para todo lo que se nos ponga a hacer.